Hola, seguimos con el tema de reducción de términos semejantes, solo que ahora vamos a incluir lo que se llama signos de agrupación y se recomienda pues siempre operar de adentro hacia afuera, hay que ir quitando todos los paréntesis, pero de adentro hacia afuera, eso es lo que vamos a hacer, y si lo hacemos con calma, pues no debe de haber ningún problema. Entonces vamos a empezar. Ahora, escribimos 2x más, este no lo voy a quitar todavía, 5y, este si lo puedo quitar, más por más, pues es más, más por menos, pues es menos. Ya quitamos este, escribimos este 2, vamos a quitar ahora este. Este menos está afectando a todo lo de adentro, menos por menos, más x, menos por más, menos y, menos por menos, más z, y menos por más, menos 4. Ya quitamos este, ya quitamos este, nos falta quitar este. Este, otra vez, este menos afecta a todo lo de adentro, menos por menos, más x, y menos por más, menos y. Entonces ya quitamos todos estos, ya quitamos también este. Me faltaría quitar este cuadrado, y ya que quita ese corchete cuadrado, pues la llave. Este corchete cuadrado está afectado por este menos. Entonces, este menos va a afectar a todo lo de adentro, 2x más, menos por más, menos por más, menos 2, menos por más, menos x, menos por menos, más, menos por menos, menos por menos, más, por más, menos, y por menos, más. Entonces ya quité el corchete cuadrado, no nos faltaría quitar la llave. La llave está afectada por un más, entonces, más por menos, vamos a quitarla, más por menos, menos, cuando es por más, pues queda todo igual, más por menos, menos, más por menos, menos, este queda más z, menos x, más y, más por menos, menos, más 4, menos x. Entonces ya quité todo, y pues ya nada más lo que voy a hacer es sumar los semejantes. Las x que serían esta, esta, esa y esta. Entonces me quedan 2x, menos 3x, me queda menos x, menos otra x, menos 2x, y menos otra, me quedan menos 3x. Vamos con la y, tienen esta, menos 5, luego tenemos esta, y luego tenemos esa. Entonces nada más tenemos menos 5, más y, me quedan menos 4, y otra y es positiva, me quedan menos 3y. Vamos con la z, esta es una z, y aquí hay otra, positiva la z y negativa, entonces me quedan 0z, no lo voy a escribir, y finalmente, pues ya nada más me quedan las constantes, que serían menos 2, y el 4, menos 2 más 4, pues les quedan más 2. Este es mayor, recuerden que se pone el signo, el número mayor, y se restan, 4 menos 2, pues les da 2. Entonces este sería el resultado de esa simplificación. Entonces nada más hay que operar de adentro hacia afuera. Seguimos con un segundo ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo. Es igual, la única diferencia puede ser que tiene fracciones. Entonces, acuerden empezar de adentro hacia afuera. Primero voy a quitar el cuadrado, luego voy a ir por el corchete redondo, y luego voy a quitar las llaves. Ya que las quiten, pues nada más sumo. Vamos a empezar, un medio de x, menos, este todavía no, 3 cuartos de x, menos 2y, este redondo todavía no. Y aquí es donde voy a quitar ya el cuadrado, ya lo vamos a quitar. Hay un signo menos, va a afectar a todo lo de adentro, menos por menos, pues les queda más x, menos por más, menos un cuarto de y, menos por más, menos x, y menos por más, menos y. Entonces, ya le quitamos el cuadrado y solo me queda, ahora hay que quitar el redondo. Un medio de x, la llave todavía permanece. Y como hay un signo más, cuando hay un signo más, pues les va a prevalecer el signo, o sea, más, más por más le sigue dando más, más por menos le sigue dando menos. Entonces, este va a quedar igual, pero ya puedo quitar el corchete. Más 2x, menos 2 tercios de y, más por más, pues es más, más por menos, menos. Y ya quité también el redondo, finalmente quitamos la llave. La llave hay un signo menos que va a afectar a toda la llave. Cuando hay un signo menos, pues sí me va a cambiar el signo de todo lo de adentro. Entonces, me va a quedar un medio de x, menos por más, menos 3 cuartos de x, menos por menos, más 2y, menos por más, menos 2x, por menos, más 2 tercios, menos x, más un cuarto de y, más x, y más y. Bien, ya quité este que era el último elemento que me estorbaba, y ahora sí hay que sumar los términos semejantes, que serían x, esta otra x, esta x, esta es menos x, y esta es más x. Esta de una de las podemos simplificar, y me queda finalmente, para x, pues me queda un medio, menos 3 cuartos, menos 2. Como este, pues es entero, acuérdense que para convertirlo en fracción le agrego un 1, y ya está como fracción. Entonces, ¿cuál sería el mínimo por múltiplo? ¿Cuál me divide a todos? Pues el 4. Escribimos el 4. Acuérdense que es 4 entre el de abajo por el de arriba. 4 entre 2, 2. Por 1, 2. 4 entre 4, a 1, por menos 3, pues me quedan menos 3. 4 entre 1, 4, por menos 2, son menos 8. Entonces me queda, menos 8 menos 3 son menos 11, más 2, son menos 9 cuartos. Quiere decir que, que mi resultado es, para x, menos 9 cuartos de x. Entonces ya sumé las x. Acá lo voy a escribir, es menos 9 cuartos de x. Ahora voy a ir con las y. Las y, pues aquí me quedan, vamos con las y. Aquí me quedan 2, aquí hay 2 tercios. Este le agrego 1 y ya se volvió fracción. 2, 2 tercios, un cuarto. Y acá tengo una sola. Incluso, pues de una vez pudiera arrastrarla. Sería 2, sumarla más bien 2, más 1, 3, ¿no? Y la completo con un 1, y ya es fracción. Entonces me queda, el mínimo común múltiplo, pues sería el 12. Lo pueden sacar directamente, o ya saben, el procedimiento que se muestra en los vídeos anteriores. Entonces sería 12 entre 1, 12. Por 3, 36. Más 12 entre 3, son 4. Por 2, 8. Signo más. 12 entre 4, 3. Por 1, 3. Si lo sumamos, pues son 36, y 8 son 44, más 3, 47 doceavos. 42 doceavos de, son 47 doceavos, ¿de quién? Pues de y. Entonces ya no se puede sumar nada más, quiere decir que mi resultado total de esta operación, pues fue igual a, menos 9 cuartos de x, más 47 doceavos de y. Y vamos a ir a un tercer ejemplo para que esto quede, pues ya muy claro. Vamos al último ejemplo. Otra vez, acuérdense de empezar de adentro hacia afuera. ¿Cuál vamos a quitar primero? Corchete cuadrado, luego redondo, luego la llave, y al final hago mi suma. Sería, menos 9y, más 3z, esta todavía la voy a dejar igual. Este lo dejo igual. Y aquí sí ya lo voy a quitar. Este menos afecta a todo lo de adentro. Menos por más, menos 2x, menos por más, menos por menos, más. Y ya quitamos el cuadrado. Ahora me falta quitar el redondo. El redondo está por un menos, quiere decir que a todo le voy a cambiar el signo. Menos 9y, más 3z, la llave no la toco todavía, menos 8z. Menos por más, menos 2x, menos por menos, más 6y, menos por más, menos 7z. Este se vuelve más 2x, y este se vuelve menos 3y. Y me queda nada más la llave. La llave, hay un menos, me va a cambiar todos los signos, hay que cambiarlos todos. Sería, menos 9y, más 3z. Menos por más, menos, menos por menos, aquí se hace más, aquí se hace más, aquí se hace más, se hace menos, se hace más, se hace menos, y se hace más. Entonces ya este menos, me cambió todos los signos, y aquí están ya. Sumamos, primera nota alfabético, 5x, primero las x, y luego las y. Entonces tenemos esta x, esta x, y esa x. Entonces se van a eliminar, esta es positiva, y esa es negativa, y son iguales. Entonces me queda solo, menos 5x. Vamos con las y. Tienen esta, luego esta esta, luego esa, y luego esa. aquí son menos 6, más 3y, pues les quedan, menos 3y, menos 5y, menos, aquí está, aquí quedan, menos 3y, aquí hay otras, menos 3, más 10, pues les quedan, menos 7, más 7, más bien, aquí quedan, más 7, y lo sumamos, con estas, más 7, menos 9, pues les quedan, menos 2y, ya están las y, faltan las z, sería 3, y 8, son 11, y acá me faltan 7, pues son, 18 z, y ese sería su resultado. Entonces, como ven, pues nada más, no se les olvide, operar de adentro hacia fuera, y afectar por su signo, si lo hacen con cuidado, pues llegará al resultado correcto. Ya saben, si tienen alguna duda, con mucho gusto, pongan en el comentario, y lo atendemos, ya sea, por el YouTube, o por el canal, no se les olvide también, suscribirse, y este, pues darle like a los videos. Gracias, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!